Bienvenidos al sorteo número 4220 de Dorado, mañana para hoy lunes 16 de mayo. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, se encuentra su punto paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Igualmente tenemos nuestra aplicación paga todo desde la comodidad de su celular. Muy atentos, el número ganador es el 3182, 3182. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en paga todo, paga todo para todo.